¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les vamos a traer un video muy especial Pedido por ustedes ¿Qué son los videos de las marcas de ropa y curiosidades de los locales de ropa? Sí, y los precios y todo lo que quieran chuspear Pensamos que lo vamos a hacer en el siguiente formato para que sea más claro Vamos a ir a tres lugares, uno muy barato Primark, uno intermedio H&M Y uno más caro, Urban Outfitters, que está acá en Estados Unidos y en un par de lugares de Europa Y les vamos a mostrar un outfit básico de cada lugar y cuánto les saldría, ¿no? Remera, abrigo, jean y zapatos, zapatillas o algún calzado Y les vamos a mostrar después como los puntos de cada lugar Ejemplo, Primark tiene pijamas o Echamemani Sí, la curiosidad es que nos llamen la atención al lugar y cuánto salen y así, nada Les da una idea de cómo se marcha Un pantallazo general Así que esperamos que lo disfruten y les guste Local número uno Bueno, como les mostraba el otro día, acá hay carteras Todas están alrededor de 7 libras Bueno, para el invierno tienen estos pijamas con patas incluidas O sea, es todo como un enterito, salen 14 libras Y son ridículos pero divertidos Las pantuflas son lo más baratísimas, tipo 4 pounds, 2 pounds Y son muy suavecitas y esto es como acolchonadito Más pijamas, ese camisón re lindo Oh, sí, son muy altas remeras 7 libras Pantalones Bueno, por 11 libras viene un set de pijamas Viene con buzo, pantalón, medias, re así, de lanita Y un antifaz para dormir ¡Re lindo! ¿Cuánto está? Un pound Bueno, hay millones de zapatos y zapatillas 12 libras esas con eso divertido Blancas normales 14 libras Más deportivas 12 Borcegos De una tela extraña Pero bueno, 14 libras Chatitas Todas las que puedan soñar 3 libras 1 libra No, bueno 10 libras No, estas 14 Estas 10 Son re lindas Pero la calidad No sabemos Pero suponemos que no deben durar mucho Y que no deben ser muy cómodas Pero nunca se sabe Estas son hermosas Para tipo un evento o algo así Estas largas Hasta la rodilla Aunque para mí serían Como un pantalón directamente 22 libras Y infinitos Zapatos de taco Plataforma Colores El amarillo Está bueno Ven, la calidad No es la mejor Pero para usar un par de veces Zafa Bueno, para probarse No esperamos mucha comodidad Hay un lugar para sentarse Y está ocupada Te quedan divertidas Sí, te quedan re divertidas Son cómodas Son cómodas Re cómodas Mirá vos O sea, no caminé Pero Jeans elastizados 6 libras Son re lindos Suéteres Los suéteres son divinos 13 libras este 10 libras este Y tienen millones de estampados Colores Tamaños Longitudes 13 libras este Es hermoso Y súper abrigado Estos enteritos 13 libras Hay de jean Negro Negro también Bueno Elijimos el outfit básico Esta ramera que salía Un pound Está en oferta Una libra Básica Este jean Que un poco se parece Que tengo puesto Solo que es un poco largo Para mí 15 libras Estaban estos Los jeans Re bien Y parece grueso O sea Buena calidad Y la campera Está buenísima Está 25 libras Nada Piensen que es la nueva temporada ¿Cómo queda? Divina ¿Sí? Sí, literal Queda re linda Te queda hermosa A ver, date vuelta Ay, te queda bárbara Literal Son re cómodas, boludo ¿Sí? Son colchonaditas divinas Bueno Son re cómodas ¿Cuál es el precio? 16 libras Y son cómodas Y Copadas También tienen Cuadernos Re linda Y fuera de colegio Mi fundación Pero no va Porque es una burra No 18 Los suéteres En H&M Acá hay más Tipo polera Pero está 25 libras Gincenas Gincenas Estrizados 12 libras Como los que estaban En Primark Que salían 6 35 libras 9 libras Estas remeras divertidas No es tu bebé 18 libras 18 libras Las zapatillas Estamos ordenados Como verán Sandalias Sandalias Ay que lindo ¿Cuánto? 35 libras Pero tiene brillito O sea es re lindo Y se nota re pesado Si Si Está bueno 9 libras Las zapatillas Estas Porque son más como De tela De verano De verano De verano Ponele Si Que carajo O sea ¿Quién se quiere vestir De algodón de azúcar Por 30 libras? Yo no Gracias Bueno Outfit básico No tan básico Es bastante Un poco más lindo Pero Elegimos esta remerita 10 libras Sale Pero tiene un botoncito Atrás Abierto Ahí Y Jeans Bueno Claramente no es mi tallero 18 libras Plastizado Real lindo Buena calidad Bueno Esta es la campera Que vuela más similar Que encontramos A la detrás De marco La parte de adentro Es un placer De tocar Mejor calidad Que la otra Pero Sale Si no te lo entras Pero es re Bueno Ya para empezar Te podes sentar ¿Y cuánto están? Ah 25 Este es el problema De hacer esta clase De videos Lo sobrio Me van a tener que pagar Estos videos Denme su platita Chicos Denme su platita Mirá como brilla Están buenísimas Soy fan Bueno Bueno Entonces Con todas las prendas Y las zapatillas Que no están acá Serían 103 libras 103 103 libras En total Algo divertido Es que Acá venden Por ejemplo Cases para celulares Y venden Cosas así Muy divertidas Y lindas Y son bastante baratas Por ejemplo Esto Que es horrible Pero Ahí está Y miren Esta Cinta Que viene Esta cinta Todo divertido También venden Parches Para poder Personalizar La ropa Que te compras Y voy a agregarle Un toque más de onda Gorros 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 Lo que tienen En H&M Es que tienen Accesorios Muy baratos Y Muchos son re lindos Otros son Horrendos Pero en general Son muy lindos 50 libras No me parece tanto Tiene la piel Me parece re lindo Por 50 libras Boluda Lo quiero Lo que vieron recién No era mi talle Era enorme Este es talle 8 Hermoso Ay lo amo Por favor Comenten abajo Si Juanchi me lo tiene que regalar Ay miren Me siento Sofistique Bueno dale baby Vamos que ya tenemos Suficiente material Tenemos de sobra Bueno nos vamos los tres juntos Vos yo y mis Felices los tres Bueno ahora estamos en Urban Outfitters La ropa es más como Atrevida De vanguardia Sí como más fashionista Está buenísima Es carísima Y es un poco como Difícil encontrar algo Que sea tipo Fácil de usar Tenés que tener mucha onda Pero tiene cosas copadas Sí y también fácil de usar En Argentina Porque acá de última te lo pones Y está todo bien Pero en Argentina Sos un ridículo Bueno lo que le digo De cosas más jugadas 28 libras 39 libras La pollerita de cortina No de estampado de sillón Sí de sillón Me gusta igual 55 la camperita de jean Ahí las veo 42 este suéter Que parece como normal Pero la tela es hermosa Tócalo Ay es una suavidad Sí es súper súper Se nota en la tela Se nota la calidad Este pantalón Que me gusta bastante Uy se me fue la mierda 46 Estas remeritas 18 Son re lindas 42 libras Pero es de peluche 38 No está tan mal Me gusta el color Ahí está Viva 2 por 8 pa Está buenísimo Te las pones así Y se ve lo transparente Sí Estas botas Están 79 libras 49 Wow Lo que brilla eso No les puedo explicar 22 No tan mal Son medio incoherentes Los precios Como en Argentina Bueno acá hay unos jeans En oferta 30% off Están buenos De 47 a 35 Estos son elastizados Como Los que veíamos En los otros lugares Pero 35 libras Obvio chicos Tengan en cuenta Que acá está empezando El invierno O sea el otoño Así que Todas las cosas son De abrigo Y encima acá hace mucho frío No sé si lo ubican Yo tengo de acá Un enterito amarillo Y gris Que lo uso un montón Y es hermoso Estas cosas Yo recomiendo acá Tipo Vestiditos Enteritos Porque son re favorecedores Están bien cortados Para favorecer La forma del cuerpo Bueno La remera básica Que elegimos Es re linda Re me encanta Pero sale 24 libras Lo mismo que las zapatillas De H&M Sí Literal Prioridades Voy a ver Bueno Y los jeans Los más parecidos Que encontramos A los otros 55 libras No lo valen para mí Porque no tienen nada Distinto a los otros Es un talla small O sea Que es grandota Igual nada Yo soy enana Quizá a alguien Le quedaría un poco mejor Bueno Pero sale 89 libras Se siente pesada O sea Super calidad Pero no mucho mejor Que la de H&M Sí Igual Ponerá que 89 libras Es más de lo que gastabas En Primark Para todo un outfit Para todo Mucho más ¿Cuánto está ese zapato? 59 59 libras Queda lindo Pero parece más exótico Sin poner Ah Mirá Me queda grande Te queda inmenso Bueno Sacando la cuenta De todas las cosas Que comprarías En Urban Outfitters Serían 228 225 Redondeando Libras Miren esto Juanchi dice que es un cenicero Pero yo pondría una porción de pizza Amo esto Es para poner arriba El teclado de la Mac Ah Quiero tener una Mac Solo para esto En marmolado Me vuelvo loca Miren estas velitas De sushi Me vuelvo loca Esto es hermoso También Urban Outfitters Tiene chucherías Re divertidas Miren esta taza Hermosa Es como de cerámica Acá es para poner el saquito de té Cuando terminas de usarlo Y también hay gris Bueno Esperamos que les haya gustado el video Fue algo distinto Pero re divertido Ahora me quiero comprar todo No me compré nada Nada por cierto Lo cual es un logro Es mérito Mérito Bueno comenten si quieren que me compre algo Dejen likes Y cualquier cosa que quieran ver O algo Pidan Sí o pregunten si tienen alguna duda También Bueno Nos vemos el domingo Adiós Adiós